Hola, buenos días. Como programa de Medicina Urgencia de la Universidad San Sebastián, les dejamos otra video clase de nuestra serie de meningitis en poblaciones especiales. Los dejo aquí con el Dr. Fernando Pichot. Mi nombre es Fernando Pichot, soy becado segundo año de Medicina Urgencia y vamos a hacer una breve revisión acerca de meningitis en pacientes inmunosuprimidos. Es importante programar en este grupo de personas porque tienden a presentar una clínica menos prioridad y además son más propensos a desarrollar infecciones por microorganismos oportunistas, por lo que debemos ser cautelosos y ordenados en su enfrentamiento. Las poblaciones de ríos en que nos vamos a enfocar serán pacientes VIH positivo, principalmente en aquellos de tapacidad, personas en tratamiento con quimioterapia, pacientes trasplantados y personas en tratamiento inmunomodulador, especialmente aquellos usuarios de corticoides. Se ha visto que pese al amplio uso de tratamiento antibiótico-profiláctico en este grupo de pacientes, siguen siendo más vulnerables en comparación a la población general en torno a las infecciones oportunistas. Hablando específicamente de personas con diagnóstico de VIH positivo, éstas tienen un riesgo de hasta 8 veces más que la población general de desarrollar infecciones del sistema nervioso central. Y si nos enfocamos en aquellas que hayan recibido un trasplante de médula ósea, su riesgo aumenta 30 veces, por lo que son poblaciones que hay que tener un alto umbral de sospechas acerca de la infección del sistema nervioso central. Los pacientes sometidos a quimioterapia son otro grupo importante, especialmente los sometidos a quimioterapia citotóxica, ya que sus neutróferos se ven afectados, y hay que recordar que estos juegan un rol importante en la respuesta inmune, sobre todo contra la actividad y hongos, por lo que es vital determinar hace cuántos días fue sometido a quimioterapia, ya que se ha visto que el punto más bajo de neutropenia sea entre los 7 a 12 días posterior a ésta, valiendo seguro el régimen que tengan. Por lo tanto, si nos enfrentamos a un paciente que recientemente fue sometido a quimioterapia, se debe considerar neutropénico hasta que obtengamos el valor del recuento absoluto de neutróferos. Con respecto a los pacientes trasplantados, es importante determinar el tiempo post-trasplante y el tipo de tratamiento inmunomodulador que están llevando, siendo necesario si es posible determinar la duración, dosis y combinación de fármacos. En este grupo de pacientes la inmunosupresión se descarga principalmente de limitar la respuesta de los linfocitos, por lo que son especialmente susceptibles a infecciones por virus y hongos. Con respecto al tiempo, se ha visto que la inmunosupresión durante el primer mes aún no juega un rato tan importante, por lo que las infecciones más relevantes en este periodo se deben a infecciones asociadas a la atención de salud. Para el periodo posterior al primer mes y los seis meses, es donde está el mayor riesgo de infección oportunista, destacando en ellos el virus varicera zóster, cito-miglovirus y criptococca. También es vital considerar que los receptores de trasplante tienen riesgo de cerrar la infección por microorganismos del donante, destocando en los últimos años el virus del nilo occidental y la rabia. Ya luego de los seis meses, los microorganismos adquiridos en la comunidad vuelven a tomar peso, ya que se reduce en cierta medida la inmunosupresión. Aún así, estos pacientes siguen teniendo un riesgo sustancialmente mayor a infecciones del sistema nervioso central que la población en general. Con respecto a los pacientes en VIH positivo, estos presentan afectación de sus linfocitos TCD4, por lo que se ve afectada su inmunidad mediada por células, siendo propios a infecciones oportunistas causadas por virus y u hongos. En este grupo de pacientes, a menos que obtengamos datos de laboratorio dentro de los últimos tres meses, es vital determinar el recuento de TCD4 y la carga viral, para así determinar el riesgo de infección que pudiesen presentar. Si estamos en el escenario de que el paciente tenga un recuento TCD4 menor a 200, un microorganismo que debemos tener dentro del diferencial es la nocar. Pese a ser raro su presentación, incluso en pacientes inmunosuprimidos, se ha visto que todos los casos de infección por este gracilo gran positivo en pacientes con VIH, se hagan a aquellos con recuento TCD4 menor a 200. Se presenta principalmente como absceso cerebral, ya sea único o múltiple, como se puede apreciar en la imagen. La razón principal para tenerlo en consideración es que a pesar de que estos pacientes están bajo tratamiento profiláctico con cotrimoxasol, este no previene la infección por no cardíaco. Ahora bien, si el paciente presenta un recuento TCD4 menor a 100, el microorganismo a considerar es el criptococcus neoforma. Este hongo corresponde a la infección oportunista del sistema nervioso central más común en pacientes con VIH. Suele presentarse como meningoencefalitis subaguda y durante el estudio es importante tener en consideración que el TAC hasta en el 47% de los casos será normal, por lo que cobra relevancia el estudio de antígenos sérico y de líquidos cefalorraquídeos. Otro microorganismo a tener en consideración es el palácido toxoplasma góndrica. Se presentan aquellos pacientes ya infectados por ooquistas presentes en carnes malcosidas y en arena de gatos y al estar con estos niveles de inmunosupresión se reactiva y genera la infección, presentándose con cuadros de encefalitis y o abscesos. Ya con rangos menores a 50, se debe tener especial cuidado con infecciones por citomegalovirus. Es de las que tiene peor pronóstico dentro de infecciones virales y su espectro de presentación puede ser desde encefalitis hasta una polirradiculomielopatía. También puede tener presentaciones no neurológicas como colitis y además puede ser una combinación de todas ellas. Con respecto a los pacientes en tratamiento inmunomodulador, nos referiremos especialmente a los usuarios de corticoides. Estos actúan disminuyendo la producción, función y migración de las células inflamatorias, lo que genera una disminución de la producción de anticuerpos. En este trabajo del 2017, que corresponde al estudio de corte prospectiva desarrollado en Holanda, se estudió la presentación Curso de enfermedad, efecto que tiene la dexametasona adyuvante y el pronóstico en pacientes usuarios de inmunosupresores que desarrollaron meningitis bacteriana. Para esto, hicieron una corte prospectiva desde el 2006 hasta el 2014, recopilando 1.447 casos, de los cuales 87 de ellos fueron en pacientes con terapia inmunosupresora, en donde el 82% de ellas estaba usando corticoides. Dentro de los cultivos, los microorganismos más frecuentes fueron neumococo, con 41%, y listeria, con 40%. Uno de los hallazgos importantes de este trabajo destaca que dentro de las manifestaciones, los pacientes bajo terapia inmunosupresora son menos propensos a presentarse con cefalea y o rígidas de cuello, por lo que su clínica es poco sugerente. Y además, en el estudio del líquido cefalorraquí, tendrían a presentar menor recuento total de leucocitos, con un 46% de los casos, con valores menores a 1.000. Respecto a la mortalidad del cuadro, fue mayor en el grupo con terapia inmunosupresora, con 22 pacientes muertos, que corresponden al 25% de los casos. En cambio, en el grupo sin inmunosupresión, la mortalidad fue de 16%. Respecto al uso de texametasona adyuvante, en el grupo usuario de inmunosupresores, al 60% de ellos se administró, según las recomendaciones internacionales, de dosis de 10.000 liras. Al comparar entre aquellos que usaron versus los que no, se observó un resultado desfavorable en el 40% de los pacientes en los cuales se utilizó de texametasona. Esto en comparación con 51% de los casos con resultados desfavorables en el grupo sin uso de texametasona. Y, al analizar la mortalidad en ambos grupos, se observó una tendencia a hacer la protección en pacientes que se utilizó de texametasona. Esto sin lograr la significancia estadística. Para ir ya finalizando, proponemos un algoritmo publicado en el Lancet del 2012, en donde, al enfrentarnos a un paciente que sospechemos tenga una infección del sistema nervioso central y este corresponde a un paciente inmunosuprimido, debemos realizar un estudio con neuroimagen previa, en búsqueda de lesión de masa. Si la presenta, pero no tiene signo de adornación, debemos realizar un estudio con punción lumbar, pregando la opción de microorganismos causantes si presenta una o varias lesiones. En cambio, si tiene signo de adornación, debemos tener una elaboración urgente por neurocirugía y desarrollar las medidas puentes que tengamos a disposición. Ahora bien, si no presenta lesión de masa, es importante revisar de igual manera el estudio de líquidos esferos requíricos, sin olvidar lo vital de iniciar terapia antibiótica empírica lo más pronto posible, con previo uso de corticoides o bien en conjunto. Espero que haya sido de su agrado la presentación y que nos sirva para que tengamos en cuenta a este grupo de pacientes y ampliemos el diferencial de las posibles patologías que lo puedan afectar. Muchas gracias. 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 Gracias.